Hola, mi nombre es Paloma y voy a saltar 50 y 60. Vamos a ver quién es el que hace menos tiempo posible y menos falta. Pero para el que va a saltar o hace menos tiempo posible y no va a tirar vallas, bueno, los felicito. Bueno, mi nombre es Juan Pablo Ramos, estoy en la categoría Escuela Mayor. Y el evento de este año está, a pesar de la lluvia de ayer, está dentro de todo bien la pista. Muy lindo recorrido y se disfrutó por lo menos la primera etapa de hoy a la mañana. Mi nombre es David Rodríguez, participo del concurso de la categoría tercera. Salto varios caballos, entre nuevos y ya caballos más hechos. Y estamos acá aprovechando el día ya que ayer, bueno, llovió mucho. Trabajamos bastante y bueno, la pista quedó en óptimas condiciones para que se realicen las actividades de ayer y de hoy, hoy día domingo. Todo va saliendo bien, el torneo la verdad es un espectáculo, así que esperemos que se repita. Y bueno, muy contentos.